Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Hola a Dani Pereira para compartir con ustedes un nuevo video En el día de hoy Estamos haciendo un video para el cumpleaños de Mateo Que cumple ¿cuánto? ¡10! ¡10 años! Suscríbanse y van a ver todos los desafíos que vamos a hacer con Mateo Va a haber competencias, carreras, desafíos Y van a ser ellos los protagonistas Dejen un like Ahí están, nos vemos en el próximo desafío de riesgo ¡Ajá los amiguitos de Mateo! Acá en esta cancha De la selección argentina Y cuando yo empiece a sacar todos los elementos Ahora vamos a trabajar Estos son sombreros, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Qué son? ¡Colores! ¿Tú no para qué? ¡Colores! Hagan fuerza con los músculos Con el otro Así, mueven los brazos Así, así no nos lastimamos Y ahora empieza a llegar Todos los que son valientes Todos los que son fuertes Hacemos así Muy bien Todos los que tienen mucha, mucha destreza Hacen así Ah, muy bien ¡Ajá los amiguitos de Mateo! ¡Ajá los amiguitos de Mateo! Toma un sonco Únos de la alegría Ahí está la situación ¡Gracias! A ver, a ver, a ver Ahí está ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Deja el plato! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡No te tiren! ¡Dale, dale, dale! ¡No, la pelota queda bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Equipo Lina! ¡La pelotita! ¡Tiene que traer una pelotita cada uno! ¡Una cada uno! ¡Una pelota! ¡Una pelota y la lleva! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Vuelve, vuelve! ¡Otra pelota! ¡A ver cuál es el equipo! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hacemos una foto! ¡A la una, la dos y a las tres! ¡Dale, bate! ¡Dale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Lluvia de caramelo!